El municipio de Granada, un pueblo tan querido, un pueblo tan católico, como son todos ustedes, les celebramos la fiesta a la Virgen del Carmen, ese homenaje. Y esta que celebran con mucha alegría, muy especialmente, acompañada por todos los conductores que la animan y que colaboran para esta celebración de la Virgen del Carmen. Invitarlos desde ahora, muy especialmente, el próximo jueves 13 de julio, a participar de los retiros espirituales a los señores 13, 14 y 15, a participar, finalmente, con la clausura de la Virgen del Carmen, que celebraremos el día sábado 15 de julio, a las seis y media de la tarde, en el Templo Parroquial, la celebración de la Eucaristía. Muy invitados con mucha alegría. En estas fiestas, muy especialmente en la predicación de los retiros de los padres de familia, de los señores, y muy especialmente en la fiesta de la Virgen del Carmen, nos acompañará el Padre Wilson Lopera, que ya ustedes deben de conocerlo porque es muy visto en el canal Televis de Medellín. Esparroco, también en Medellín, fue una bendición que él nos diera el sí para venir a acompañarnos esa mitad de semana, jueves, viernes y sábado y casi hasta domingo. Los invito de todo corazón para que ustedes que son tan católicos, esa comunidad tan católica, tan querida, tan amante de la Santísima Virgen María, vengamos a celebrar esta fiesta en honor a la Madre del Cielo, nuestra patrona de cada uno de nosotros, la patrona que nos ayuda en el momento de nuestra muerte, la patrona de las almas del purgatorio, y la patrona también de los comerciantes, la patrona muy especialmente de todos los conductores. todos invitados, padres de familia 13, 14 y 15, y toda la comunidad a participar el sábado 15 de julio a las 6 y media de la tarde y después del concierto musical en la plaza.